Tiene la palabra el diputado Solanas. Gracias, Presidente. Quiero reivindicar a los diputados que en el 2013 fueron autores de la ley 26.875, de este espacio al cual pertenezco, concretamente al diputado Luis Basterra y a Guillermo Carmona, que fueron autores de esta ley que crea el área Marina Namucurá, Banco Borghú. Esto demuestra la preocupación de estos diputados y de los integrantes de este bloque en aquel momento por decididamente proteger el ambiente y proteger la biodiversidad de las especies de nuestro mar. Esto continúa y esto demuestra que había una ley, un proyecto de protección del ambiente, como lo dijo bien la diputada Graciela Camaño, consagrado a la ley 27.037, de noviembre del 2014, que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. En eso trabajó también mucho el senador en aquel momento, Daniel Filmus, al cual queremos reconocer fundamentalmente ese trabajo y hoy decididamente estamos acompañando, inclusive el Presidente, usted lo ha visto aprobando con dos tercios el tratamiento de esta ley que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí, no solamente en el presente y en el futuro, el futuro de la humanidad, al cual compartimos. Que también tuvo su historia, porque la trabajamos, hemos trabajado con Escurra, Emiliano, y también con Carlos Cianyac en una reunión con los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona hace un tiempo, que asistió también la diputada Cornelia Schmidt. Que trabajamos una mañana en silencio, como se debe hacer, poniéndonos de acuerdo con cuestiones que teníamos que trabajarlo para llegar a este momento, a aquel recinto, a tener el consenso necesario. No fue fácil, y está bueno que así sea, porque son leyes trascendentes para la Nación, y que también uno tiene decididamente el cuidado de que con el tiempo se ha juzgado este accionar nuestro hoy de consagrar esta ley de la mejor manera. Por eso algunas prevenciones que hacen a este tiempo. No hay duda que hemos avanzado, y yo quiero ir a los hechos con respecto a nuestras últimas propuestas, que en realidad fueron muchas, que fueron tomadas por el oficialismo. Quiero, si usted me permite, Presidente, leer algunas apreciaciones del articulado, y también la posibilidad, vamos a compartir con el diputado Carmona este espacio. Usted me da 5 minutos, y también quisiera que le da los mismos minutos, si usted lo dispone, a Guillermo Carmona. Sí, sí, no hay problema. El artículo 6to, hemos acordado, queremos manifestarlo, además de las atribuciones y deberes conferidos por la presente ley, y su reglamentación, la autoridad de aplicación deberá articular, creo que ahora ha cambiado, porque no es más ministerio, con la Secretaría de Ciencia y Técnica en Innovación Tecnológica. Esto quedaría decisivamente como aporte que ha sido acompañado en el consenso de esta ley. Quiero manifestar por qué. El agregado de estas modificaciones es en razón de que es fundamental la intervención de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Técnica a Innovación Tecnológica, que la autoridad de aplicación de PROMAR, y dada su especificidad, el máximo responsable de Pampa Azul. También, en el artículo, en el mismo artículo preinciso 15, habría un agregado que sería, en general realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la ley. Este es el agregado. No pudiendo delegar atribuciones ni total ni parcialmente. Esto está consensuado también, presidente. La observancia es porque es importante esta aclaración, ya que el proyecto original disponía que se podía delegar parcialmente sus atribuciones a la autoridad de aplicación. Si bien la redacción actual lo saca, pero tampoco lo prohíbe. Por eso esta aclaración, presidente. Bueno, hemos consensuado la eliminación de un párrafo bastante largo, que decía la Jefatura del Gabinete, que la hemos consensuado. También proponemos un artículo 11bis, la creación del registro de organizaciones no gubernamentales, el registro de transcarácter voluntario y de servicio gratuito, que posean personalidad jurídica a nivel nacional y tengan por objeto desarrollar entidades relacionadas con la protección de los recursos naturales, pesqueros, marítimos, fluviales y del medio ambiente. El registro nacional tendrá como funciones a registrar la existencia y sistematización de la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales, que se encuentren desarrollando sus acciones en territorio nacional, provincial, nacional o municipal. B, brindar la información que se le consulte sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera. También un inciso 11ter que dice las instituciones deberán presentar entre las autoridades de aplicación para su reconocimiento de inscripción acta constitutiva, B, nómina de comisión directiva, C, personalidad jurídica, de estatuto reglamentario. Toda modificación de los estatutos de la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su reconocimiento en un plazo que no podrá superar los 120 días transcurrido dicho plazo si procederá del pleno derecho a dar su baja de registro. La observación, presidente, sobre este artículo que incorporamos es preciso garantizar la participación de entidades no gubernamentales por lo cual deberán tener además de la inscripción ante la Inspección General de Justicia estar registrada y que ese registro sea de libre acceso y público. Bueno, el artículo 12, el agregado sería, no quiero leerlo entero, pero lo hemos consensuado también, deberá dar intervención a las autoridades competentes. Eso es el agregado. También hablamos del artículo 12 bis que habla de las infracciones. Termino ya. No, 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 quiero ordenar, va a tener todo el tiempo. ¿No sería mejor en particular ir artículo por artículo? Está bien, pero quería decirlo como propuesta, presidente. Porque lo va a volver a... Lo hemos consensuado como propuesta. Está bien. Termino diciéndole dos, nada más, es cortito. Aprendimiento, en el caso de infracciones leves, hablamos de peso, se habla de peso, nosotros hablamos de unidades fijas para que en la cuestión reglamentaria se fije cómo se va a dar, digamos, el pago de las infracciones. Puede ser tal vez asimilando al costo del combustible, etcétera. Y la última, que también lo hemos consensuado, sobre las acciones para imponer sanción por las infracciones a esta ley y su enorme reglamentaria y sus normas reglamentarias, prescriben a los 5 años, el término para la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción. Consideramos, estas son las observancias, consideramos, debe establecerse un plazo de prescripción de 5 años conforme al artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Presidente, estos son los aportes. Le agradezco su paciencia, pero queremos contribuir decididamente en la posibilidad de la mejor ley y fundamentalmente que este Congreso de la Nación está a la altura de los acontecimientos en defensa y fundamentalmente de la prosecución de políticas de Estado. Sentimos el orgullo de haber pertenecido a un gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner que tuvo una política con respecto a las áreas protegidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.